Bueno, en este momento sí podemos salir. La cuarentena acá en Dinamarca no es obligatoria, así que podemos salir siempre con precaución y teniendo los cuidados que se aconsejan desde el gobierno, pero podemos salir al supermercado, espacios al aire libre. Los lugares de servicios, digamos, como bares, hoteles, están cerrados, pero todo lo que es supermercados, farmacias y algunos locales permanecen abiertos. De cualquier modo, la situación es preocupante, como en la mayoría de los países de Europa, Facu. Sí, sí, totalmente. Acá la gente toma precaución. Los pocos lugares que están abiertos, como les contamos los supermercados o algún local de servicio, la gente toma distancia, como pide el gobierno, tratan de no amontonarse, hacen cola afuera y, bueno, también cuando se ve gente en algún espacio público o en algún parque, no se ve gente amontonada, sino que algunas personas haciendo ejercicio o en el parque sentados, pero siempre tomando precauciones. Hay números alarmantes también, teniendo en cuenta el crecimiento de casos, que fue exponencial como en la mayoría de los países europeos. ¿Es así, Elfon? Sí, acá en Dinamarca fue aumentando el número de infectados y el número de muertes, pero se ha logrado una estabilidad. En este momento hay 5.400 personas infectadas y alrededor de 210 muertes aproximadamente. Son las últimas cifras que estuvimos viendo. Nosotros no tenemos mucho contacto con lo que es la televisión danesa, pero sí leemos los diarios locales y las últimas cifras daban 218 muertes. ¿La mayoría de los trabajos está habilitados o hay alguna restricción especial? No, no, no. Lo que es, no hay apertura absolutamente de nada. Las oficinas públicas, tanto como las privadas, están cerradas. Los restaurantes, cafeterías, peluquerías, todo está cerrado. A partir del lunes, la ministra dio un informe sobre cómo va a seguir todo después de las Pascuas. Y bueno, van a comenzar a hacer una apertura muy gradual y muy lenta. La idea es comenzar con la primaria y el jardín, pero va a ser lo único que se va a ir reactivando con mucha precaución, con muchas medidas de sanidad. Pero lo que es restaurantes, cafeterías y el reto de otras oficinas de pública, eso va a seguir cerrado hasta el 10 de mayo. ¿Por qué se fueron de Concepción del Uruguay a Dinamarca? ¿Qué están haciendo? Bueno, nosotros hace un año, exactamente un año, comenzamos a replantearnos lo que queríamos en este momento de nuestras vidas. Teníamos muchas ganas de viajar, de conocer países de Europa. Así que, bueno, esta era una buena oportunidad porque es una visa de trabajo. Nosotros venimos a trabajar y doblemente aprovechamos para trabajar y viajar, poder conocer la cultura de Dinamarca, conocer distintos países. Acá Europa está muy conectada, las distancias son cortas entre un país y otro. Así que hace un mes que estamos, llegamos a Dinamarca, hace exactamente un mes, el 7 de marzo. Y bueno, nos encontramos con esta situación, pero igualmente estamos muy bien, estamos muy contentos con lo que es la ciudad y el país. Y bueno, esperando a que todo se reactive para poder trabajar como nos habíamos propuesto y poder empezar a cumplir nuestros objetivos de viaje. Ojalá, ojalá que así sea. Facundo Uolo, Alfonsina Slotower, muchísimas gracias por el contacto y buen día para ustedes, ya en la madrugada de Dinamarca. Gracias por contactarnos y antes tenemos que mandar los saludos obligatorios. Sí, cómo no, no hay problema. Para Concepción del Uruguay, para Gualeguay, Rosario del Tala, nos están mirando desde Victoria también. Buenos Aires, toda la familia, así que para primos, abuelas, para todos, un beso enorme. Y bueno, que se queden tranquilos que estamos muy bien y que bueno, ojalá que todo siga mejorando y que en Argentina también la gente siga tomando conciencia y que se anticipe a todo esto, que no ocurra lo que pasó en algunos países de Europa y que pronto salgan adelante y puedan reactivar todo con normalidad.